Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Al empezar una nueva mañana, podemos darnos cuenta que Dios es tan amoroso con nosotros que nos da la bendición de poder ver la luz de un nuevo día. Que la paz de Dios puede estar en medio nuestro al estudiar su santa palabra. El día de hoy es un día muy especial para Juan Muñoz y para Luis Miguel Acuña. Ambos están de cumpleaños y les deseamos lo mejor. Que el Señor pueda estar en medio de ustedes hoy que están cumpliendo años y que podamos agradecerle de todo corazón por ese hermoso don. Esta mañana, 12 de noviembre, la matutina de jóvenes nos trae La historia de Judas. El texto bíblico se encuentra en Lucas 22, 47 y 48 y dice Este se acercó a Jesús para besarlo, pero Jesús le preguntó ¿Judas, con un beso traicionas al hijo del hombre? En la época de Jesús, Judas era un nombre común. Significa alabanza a Dios, por eso los padres del pueblo de Israel lo utilizaban tanto. Solo en el Nuevo Testamento aparecen seis personajes con ese nombre. Jesús tenía un hermano que se llamaba Judas. Es el autor de la carta universal que encontramos en la Biblia. El cristiano que recibió al temido perseguidor Saulo en su casa, cuando quedó ciego en el camino a Damasco, también se llamaba Judas. ¿Qué pasó? ¿Por qué hoy es nombre casi exclusivo para perros? Pasó por la historia uno que destruyó todo lo bueno, todo lo noble y todo lo positivo que el nombre podía tener. Un solo ser humano lo manchó de tal manera que nadie más quiere ser identificado con él. Judas formaba parte del grupo más cercano al Salvador. Según relata el apóstol Juan en su Evangelio, un tiempo antes recibió el poder para echar demonios, sanar enfermos, resucitar muertos. Él recibió el mismo trato que los demás, escuchó las mismas palabras y se enteró de las mismas profecías que los otros. Cristo le lavó los pies, compartió con él el jugo de la vida y el pan. Pero cuando tomamos ciertas decisiones, somos extremadamente tercos para reconocer el error. A pesar de todo, continuamos marchando hacia la muerte. Con el paso y la mirada firmes, aunque sospechemos, el fin que nos espera. Cristo lo señala como el traidor, no con su nombre, sino con un gesto. El grupo de los discípulos no entendió lo que estaba sucediendo, pero Judas se sintió descubierto y humillado. Fue la combinación perfecta para que después de haber comido el bocado que Jesús le entregó, el enemigo de Dios entrara en él y lo tentara a tomar la última decisión, traicionar a Cristo. Obviamente la decisión fue personal como todas. El enemigo nos tienta, sabe cómo y cuándo, pero no puede decidir por nosotros. Judas decidió dar el siguiente paso. Por haber salido, no escuchó el nuevo mandamiento que Cristo dio a sus seguidores, ni a la promesa de su pronto regreso a la tierra, ni la del Consolador. Traicionar a Cristo es pésimo, pero estar lejos de Él es mortal. Que la matutina de hoy, querido joven, nos pueda dejar una gran lección en nuestra vida y que tú y yo aprendamos siempre a seguir a Cristo en todo momento. Bendiciones. Devoción Matutina para Jóvenes con Daniel Ramos Hasta la próxima Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com Te esperamos Gracias por ver el video